Andrés Lillín y Timonel de Universidad advirtió que aunque moleste sus plumas, no cambiarán. Y sin importar que no les guste a los parades finos, ellos de todas maneras se meterán a la liguilla. Me voy satisfecho por el gran esfuerzo que han hecho. No me voy satisfecho porque me dicen que puedo ganar. Uno planifica ganar, no planifica empatar. Yo creo que si planificas empatar, perdés. La situación estadística la tomo muy bien, porque no hemos perdido, nunca salimos de los cuatro primeros, y nadie lo ha superado. No nos ha ganado nadie. Aunque moleste, aunque a la gente de paladar fino no le gusten estas cosas, esto es un equipo formado así, donde no vamos a sacarle el pie a la situación de apostar a un proyecto que es estar en los primeros lugares, ser protagonista y tratar de jugar con chavos de la cantera. Hay gente que está reacia a esta situación, pero seguramente yo, el que venga, va a poner a eso, porque este es el plan. Entonces no hay alternativas mayores. Protagonista este equipo va a ser seguro porque los chicos están convencidos de una idea. Tenemos que mejorar, como le dije recién a tu amigo, seguramente soy el primero que quiere mejorar. Y bueno, y ellos son jugadores de mucha calidad, acompañados por jóvenes que no van a bajar los brazos ante ninguna circunstancia y creo que sí, la liguilla la van a jugar seguro. Del otro lado, Francisco Palencia, entrenador del Mazatlán SPC, se fue inconforme del duelo ante universidad y dijo que el empate no fue suficiente para su equipo. Bueno, la sensación evidentemente es de que nos llevamos un punto, pero no nos había mucho que nosotros queríamos la victoria. Le dimos un paso adelante, no como nosotros hubiéramos querido, de un paso más largo, pero sí porque un punto nos ayudó bastante. Pero creo que pudimos haber hecho más. El equipo tiene más potencial para lograr sumarle a tres. Nosotros somos un equipo grande, por momentos lo sometimos bastante bien con una buena posición de pelota y tuvimos oportunidades de gol que le generamos. No mucha gente le genera oportunidades de gol a Pumas. Entonces creo que nosotros vamos avanzando paso a paso cada partido. y yo creo que el equipo va a tener un potencial de poder pelearle tú a tú con cualquiera de la gente y de los equipos que se nos presenten, ya sea de local o de vista.